Acabo de vivir mi primer temblor en Ciudad de México, fue horrible, me asusté demasiado, pensé que yo en esas situaciones mantendría la calma, digo, sí la mantuve, pero mi corazón estaba así de que, dije, ¿qué está pasando? porque se siente, o sea, sentí el piso así de que es súper feo y los edificios, o sea, yo vivo en casa de los pisos, pero enfrente hay un montón de edificios y empezaron a sonar, o sea, como las puertas, los vidrios, diosito, por favor, todavía no es hora, pero pues ya, y ya una señora, o sea, una vecina me empezó a explicar de que tienes que tener tu, una chamarra siempre lista, copia de llaves, tu cartera, como que siempre a la mano, cuando estés dormida, o sea, duérmete en pijama por si tienes que salir así corriendo, obviamente me duermo en pijama, ¿verdad? No soy de la gente que duerme en calzón, pero, ay, oigan, qué feo, qué feo, no me puedo imaginar el temblor del 17, que, no. Amigos, todo bien, ya llegaron mis roomies, porque no estaban, estaba yo sola con la guardia, este, pues nada, como que me asusté más al ver de que, que si fue violento, que fue de 6.8, amigos, todo bien, ya llegaron mis roomies, porque no estaban, estaba yo sola con la guardia, este, pues nada, como que me asusté más al ver de que, que si fue violento, que fue de 6.8, que, pues que hubo un chorro de, de daños aquí en Ciudad de México y en Acapulco, como que ya, ahí ya me paniqué un poco, pero ya voy a dejar de ver noticias, miren, todo bien, ya dejé una chamarra que, como lista, como las indicaciones que me dio la señora y estoy pensando hasta dormir aquí en la sala, pero todo bien, muchísimas gracias por preguntar, estamos todos bien, excelente, mis roomies no lo sintieron, este, mis amigos de aquí de Ciudad de México que he hablado, todo bien. Oigan, espero que todo mundo se encuentre bien, el temblor estuvo súper fuerte, fue de 6.9 grados y no puedo yo con el susto, nunca en mi vida había sentido un temblor, lo bueno que no me agarró ni en edificio ni nada, o sea, debajo de nada, yo iba llegando a Ciudad de México y justo en viaducto del carro empezó a temblar, las alarmas a sonar y Dios santo, necesito un bolillo, ahora sí se los juro de tanto susto, pero gracias a Dios estoy bien, espero que todos se encuentren bien y bueno, ya que tengo una maletita para cualquier cosa que haya réplica, salgo corriendo con todas mis cosas, háganlo, porque por cualquier cosa hay que salir rápido, hay que salir rápido, qué susto, Dios mío, qué susto. Oigan, ya después de que vi que al parecer no hubo daños graves en la ciudad y que todos estamos bien, gracias a Dios, pues yo tenía años sin sentir un temblor, desde que vivía en Colima, en Colima sí suele temblar mucho, pero pues en Cancún nada. Y yo estaba apenas como despertándome de una siesta, ya saben, como modorra así, y en eso empieza a moverse mi cama horrible, como que no captaba, y al fondo escucho la alarma así, me dije, claro, está temblando, y ya rápido me levanté, le hablé a Mario de que oye, despierta, estoy temblando, agarré a uno de mis perros y me bajé así en calcetines, o sea, no me puse ni los zapatos, yo estaba todavía dormida y aparte estaba lloviendo y así, bueno, en fin, todo bien, solamente fue un gran sustote.